¡Muy buenos días a todos! Soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Super Aquel Bueno amigos, me ha llegado hace unos días, ¿vale? Un par de accesorios de Logitech que la verdad es que estoy tremendamente encantado Os lo voy a enseñar, el primero de ellos compañeros es esto de aquí, ¿vale? El G502X Plus, ¿vale? No, o sea, debería hacer unboxing pero es que ya lo he abierto, es que no puedo no abrirlo, lo siento Es increíble, increíble teclado, voy a decir teclado, no sé por qué he dicho teclado Increíble ratón compañeros, lo recomiendo al 100%, llevo literalmente 3 o 4 días con esto, por ahí más o menos Y la verdad es que no puedo estar más contento, o sea, es brutal El click, la calidad del click me parece muy premium, tíos, de verdad, me ha parecido brutal ¿Qué quieres que te diga? O sea, bastante épico Muy cómodo, muy cómodo No tiene, o sea, es wireless, es decir, no tiene cable ni nada por el estilo Lo cual el último ratón que tenía sí que era con cable Y es verdad que tengo el PC bastante lejos y a veces es como que tenía que tirar Y la verdad es que esto que no tiene cable, pues no me hace falta Y la verdad es que muy bien El, 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 la parte esta de aquí también es muy buena Tiene más botones que el que tenía, la verdad es que el que tenía tenía simplemente dos botones y ya está Este tiene este de aquí, este de aquí, este de aquí Bueno, tiene todos los botones que tú quieras, la verdad Es brutal, o sea, brutal Y sobre todo, ya te digo, la calidad del click La calidad del click Es que es como, suena muy bien, chicos Suena, suena, mira, mira Es que suena, no sé, me gusta como suena ¿Qué quieres que te diga? La verdad, o sea, me parece Tremendo Y también me ha llegado, amigos de la metalurgia El teclado El teclado G915X Este teclado que, ya sabéis que yo tenía un teclado bastante bueno He estado probándolo durante unos días Y me ha sorprendido dos cosas Lo primero, lo silencioso que es Os lo voy a enseñar, que lo tengo, ya, o sea, lo estoy utilizando ahora mismo, eh Eh, lo silencioso que es Mirad, es bastante grande Yo sabéis que, eh, soy bastante fan de los teclados Que simplemente son el 60% Es decir, no tienen la parte numérica El teclado numérico ni nada por el estilo Pero este Es que aparte de tener todo el teclado numérico Puedes tener el volumen Puedes pasar de canción Con un botón O sea, tiene un montón de macros Que son brutales E incluso tienes también para poder hacer tus propias macros Eh, con diferentes botones Así que es que, es que es demasiado bueno, la verdad Y tiene muchas lucecitas Y no suena, amigos A ver, suena, pero No suena demasiado Así que La verdad es que estoy tremendamente contento Honestamente Millones de gracias por haberme enviado Estos productos a la gente de Logitech Eh, unos cascos La verdad es que serían increíbles Logitech Así que apunten, por favor Unos casquitos Sería bastante goz Me cago en la cona Estoy muy, muy feliz Eh, de que hayan, eh Podido Podido, eh No sé De haber colaborado con vosotros Honestamente Porque quería cambiar mi ratón Quería cambiar mi teclado Eh, sobre todo el ratón, la verdad Y este Es que yo creo que es el mejor del mercado Así que es que estoy feliz No, lo siguiente Me cago en la cona Dicho esto, ¿vale? La gente de Logitech Está haciendo Eh, está con Bueno, está Son los Logi Play Days ¿Vale? Por así decirlo Que son como una especie de unos días Donde hay algunas ofertitas Así que Os voy a enseñar las ofertas que hay ¿Vale? Eh, igualmente podéis ir a la página Ponéis Logi Play Days Y están ahí Tiene ahí su página Con sus diferentes ofertitas Y ya está Estas son las ofertas que hay, ¿vale? Eh, algunos teclados Fíjate este teclado Que antes valía 300 euros Ahora vale 250 O sea que son 50 pavos menos Este que es un buen teclado Pues ahora está a 35,99 Lo cual está Bastante bien Hay que decirlo todo Este ratoncito de Logitech 10 Bueno, la verdad es que Tiene un descuento importante En la web Así que no está nada mal Aquí están todos los teclados Mira este teclado Logitech Craft ¿Vale? Eh, valía 229 Ahora vale 189 O este Este ratoncito La verdad es que estos ratones Honestamente tiene pinta De ser Que son muy raros La verdad Son bastante raros Tengo ahora curiosidad De cómo son esos ratones ¿Esto qué es? ¿Una almohadilla? O algo así No tengo ni idea, eh Son ergonómicos Hostia La verdad es que no tiene Mira este Este ratón El MX Vertical Antes valía 125 Ahora vale 99 Este valía antes 125 Vale 89 La verdad es que son todos Como muy parecidos Este ya es un poquito diferente Son como del futuro, tío Es brutal, la verdad Eh, luego tenéis aquí Un tecladito rosita y tal, ¿no? Que vale 60 euritos Pues ahora 45 Más tecladitos aquí Este teclado la verdad es que Mola mucho, tío Este teclado mola bastante Bueno, son cositas Diferentes ofertas que tiene La página Y creo que cada día Tiene diferentes ofertas Así que recomiendo Que os paséis todos los días Por si acaso Estéis buscando algún teclado Que digáis este teclado Pues ahí está Básicamente Nada más, chicos Eh, gracias a Logitech Por esta colaboración Por este hashtag AD La verdad es que estoy muy feliz Y, pues nada Me voy a quedar Obviamente con el rato Me voy a quedar Yo creo que los próximos años Y con el teclado Pues seguramente también Así que de puta madre ¡Bien, venida, chicos! ¡Ah, está! ¡Grande se va! ¡Saria! Y vamos a continuar Bueno, amigos De la metalurgía Es que no me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo La remontada En lo que se está haciendo Efecto Es verdad que aún Aún, aún, aún Eh, digamos que Hemos desacelerado Eh, que Samor gane En lo que, obviamente Eh, pero creo que el equipo Que tengo ahora mismo Es decente Quizá insuficiente Como para ganar Al equipo de Samor La verdad es que ahora mismo No sé ni si ha perdido Alguna vida más No he visto literalmente nada Pero la verdad es que Tengo una gana De que llegue el día Del combate Chicos, soñemos cosas chingonas Soñemos cosas chingonas ¿Os imagináis que gano Al puto Samor? Es que sería Sería cine O sea, pero cine absoluto Me cago en la cona De hecho, esto, compañeros Estoy un poco rayado, ¿vale? Estoy un poco rayado Hay que decirlo todo Es verdad que ayer Llegasteis a 17.000 likes Que no está nada mal El fin con tendencias Pero, chicos No llegasteis a 1.000 comentarios No llegasteis a 1.000 comentarios No me lo puedo creer Poner cualquier cosa 1, 2, 3, 4, 5 Me da igual Cualquier cosa Pero tenemos que llegar A 2.000 comentarios O sea, ayer no llegasteis a 1.000 Hoy tenemos que llegar A 2.000 comentarios ¿Qué coño 2.000? 3.000 comentarios ¡Hombre! ¡A tomar por el culo! ¡Me cago en la cona! Coño, que estoy remontando El maldito loco La verdad es que está siendo increíble Está siendo increíble Yo es que tengo unas ganas De seguir y de grabar Todos los días Que flipas O sea, que es increíble A ver, que puede venir Alguien ahora Y puede reventarme Pues seguramente La verdad No te lo voy a negar Pero bueno Esperemos que no ocurra Esperemos, quiero y deseo Que no ocurra En fin Ayer conseguimos Vencer al combate Donde perdió Estamos un montón de vida Pues nosotros lo pasamos La verdad Con el Nepe Hay que decirlo todo Tenemos a Polonia Que es un gran Pokémon Rubén Ríos Con Ráfaga Amortiguador Sin clorruido Surfes Buenardo Tenemos a Juan José Con defensa férrea Relajo Mil flechas Y poño incremento Que ayer ni siquiera Lo utilizamos Lo cual es cine Luego tenemos a Castoro Es verdad La MT Fuego Sagrado Amigos La MT Fuego Sagrado Este Pokémon Ahora ya sí que sabe De lo que habla Cuidado Cuidado con Castoro Que puede ser cine Y luego tenemos a Gustoso Que bueno ahí está Estoy por quitar el vuelo La verdad Y luego Axo Que bueno Tiene Boto Agua Tiene Baogélido Tiene la Mega Así que no está nada mal Y ya está La verdad es que tengo Un equipo decente Un equipo que puede llegar A dominarse Denominarse mejor dicho Equipo Ganalokes En fin He leído comentarios Obviamente el primero de todas Es un pequeño tip Cada vez que tengas Una nueva ruta disponible Para capturar No busques al Pokémon De la hierba alta Mejor capturar el agua De la ruta con la calle vieja Así el Pokémon que captures Tendrá el nivel más bajo posible Y podrás enseñarle Una mayor cantidad De movimientos en comparación A si lo capturas A niveles 30 o 40 En donde ya Ya ha aprendido Gran parte de los movimientos La verdad es que tiene Todo el sentido del mundo Eso que ha dicho Tiene todo el maldito Sentido del mundo Pero no sé si me quedan rutas Donde podré Donde podré hacer Lo que me ha dicho La verdad Lo de pescar Así que bueno En fin Tengo un amigo que te ve Desde pequeño Y esta semana Le han detectado cáncer Vaya Y lo que me haría ilusión Es que un Pokémon Se llame como él Se llama Santiago Vale Vale Santiago Pero le llamamos Rayo Vale Tiene casi mil likes Ese comentario De la madre que me parió Fola Pues intentaré hacerlo Vale Fola Te ha saltado el entrabar Guay de la ruta izquierda Del Museo Luminalia Que te daba una MT Con la Dragol Originalmente De los pocos NPCs Vale, vale, vale Bueno Antes de continuar Vamos a pillar ese MT Que coño somos Leones o folanos Me cago en la cona Pero bueno Tenéis que dejar Un grandísimo like Chicos La verdad Esto al final Ya sabéis como es Si no dejáis un like Yo me pongo triste Es que me pongo triste Me cago en la cona Otra vez el número 5 En tendencias La verdad es que ha tenido Un montón de visitas El episodio de ayer Lo cual lo agradezco Tremendamente Millones de gracias Es que seguís enganchados Chicos Yo es que estoy feliz Feliz de que la serie Esté triunfando Como está triunfando Y también sabéis Lo que está triunfando Que yo estoy flipando Con eso, eh Con el maldito servidor De PixelGore, tíos El maldito ¿Sois más de 5000 En Discord? O sea Están petados los servers Estáis haciendo Cada construcción Yo es que estoy flipando, eh Pero flipando Tenéis el enlace En la descripción, chicos Al Discord La verdad es que El server de Pixelmon Chicos Si os gusta Minecraft Jugar porque es la polla Y ahora va bien todo O sea Es que va perfecto Y hoy hemos puesto El chat de bot ya O sea Es que ya es cine O sea Ya es completo cine Me cago en la cona Vale, a ver Lugares sin interés Eh Museo es, ¿no? Museo de Arte de Luminalia Ok, vamos para allá Vamos para allá Me va a hacer 3000 pavos De, de, de Puto taxi De los cojones Me cago en la cona Que es más caro Que la con... 1500 Ay, Dios Bueno, tengo ya 27000 Que tampoco está mal La verdad es que al final Se consigue dinero Ganando medianamente fácil La verdad Lo cual está bien Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Quieres entrar? Sí Muchas gracias Vale No, no quiero audioguía No quiero audioguía Porque, 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 porque Aquí a priori hay un entrador guay ¿Tú? ¿Eres tú el entrador guay? Eh... Me das... ¡Energibola! No me lo puedo creer Como esto lo aprenda Como lo aprenda el Venusur Me pega un tiro en la polla, eh Como lo aprenda el Venusur, eh Como lo aprenda el Venusur Tú, 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 tú Si lo aprende Venusur Eh... Merecería la pena tener la Mega Tener la Mega Porque la Mega tiene adaptable Entonces, ¿Energibola no pega 1,5? Pega 2 Hostia Por favor, te lo pido, eh Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido, mamboi Por favor, te lo pido Pongo música épica sin copyright Pongo música épica sin copyright Pongo música épica sin copyright ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Hostia puta! Que aprende el Ergibola Aprende el Ergibola No, 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 no Esto es cine Rubén Ríos es Dios ahora mismo, eh Rubén Ríos es Dios ahora mismo No, no te lo niego O sea, ahora mismo este Pokémon Es el mejor Pokémon que tengo, eh O sea, con adaptable Siendo la Mega Es Jesucristo con dos pistolas Quitamos sin que ruido Eh... ¡Hola! ¡Hola, Rubén Ríos! ¡Es Buenardo! ¡Me cago en la... Rubén Ríos con Ráfaga y Ergibola Wonsotear literalmente a todo lo que le eches en cara, eh A todo O sea, literalmente a todo Lo único que le falta es un poquito de velocidad Un poquito de velocidad Pero me da igual O sea, me da igual Ya está, ya está O sea, ojalá aprendiera Cuvierdance Danza... No sé cómo se llaman en español La verdad me cago en la cola No sé cómo se llaman en español Folaor ¡Ay! Tengo los nombres de los Pokémon en inglés ¿Por qué? Porque, bueno Sabéis que este fin de semana Voy a competir en Dormund Este fin de semana hay regional de Pokémon Voy a competir contra los mejores de Europa Amigos, espero que... Espero que estéis al tanto Espero que estéis ahí al dedillo, eh Me cago en la cola Espero que... La verdad es que lo mismo suda la polla Pero en verdad no nos tiene que suda la polla Chicos La verdad es que voy bastante bien Hay que decirlo todo Voy preparado Hay que decirlo todo, eh No sé si ganaré Pero mi misión es Mínimo, 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 mínimo Eh... Hacer cinco victorias Mínimo Cinco victorias sería hacer cinco victorias Tres derrotas, ¿vale? Eh... Molaría hacer Siete, dos Si hago... Siete, dos se puede No, siete, uno, no No, siete Son ocho Ocho rondas, ¿no? Creo que haciendo seis, dos Pasas al día dos Lo cual sería increíble Ojalá seis, dos Tío, sería cine absoluto La verdad Sería cine Bueno, eh... Energy Ball es buenísimo, eh Pero bueno de verdad, eh Me cago en la cola Fola, deberías ir donde el Recuerda Movimientos Necesitas esquemas corazón Que las puedes encontrar en la playa Con golpe roca Vale, ¿dónde está el Recuerda Movimientos? Aquí, par En Recuerda... En... En Calos está... Se encuentra en la casa de Polo Fresca Situada a la derecha de la escalera Que hay al norte del centro Pokémon Vale, vamos a hacer eso Vamos a ver qué recuerda mis Pokémon Que es importante y necesario Y hoy vamos a trapar un Pokémon de ruta también Vale, al norte del centro Pokémon Entiendo que será esto, ¿no? Entiendo que será este de aquí ¿Tú recuerdas Movimientos, compañero? Sí Ahí está No, este es el Quita Movimientos Podría quitarle vuelo al... Al... Al Gustavo, pero bueno Vale, a ver... Tengo esquema corazón Tengo esquema corazón Tengo esquema corazón Vamos a ver Qué recuerda mis Pokémon A ver, lo primero de todo Axo Axo, a ver qué recuerdas Me voy Voy a ver a todos, eh Destructor Sacrificio No está mal, eh Disparo de mora Reflejo Puño, bala Velocidad extrema La madre que me parió Zona extraña Sumisión Sable místico Uh, no está mal, eh Esquema Hostia, esquema, tío Esquema Bueno, ya me vais a decir en los comentarios Que esquema es brutal Porque le puedo Eh, hacer Le puedo enseñar cualquier movimiento Tal, no sé qué Pero claro Metrónomo, venganza Gravedad Confidencia, ataque arena Rayo, fusión Fuerza gruta Vale Tiene ataques interesantes La verdad, eh Tiene ataques... Yo lo voy a decir Y luego en los comentarios Os leo para ver qué merece la pena O qué no merece la pena Quitar, poner, qué hacer, no Vale A ver, gustoso Gustoso es que tiene dos buenos movimientos Ya, la verdad Pero bueno Eh, absorber el giro rápido Canto helado Presa Eh, rodillo de púas Voltio y cambio Frío, polar Estímulo, púas Aerochorro Joder Corte vacío Todo especial Todo especial Todo especial Todo especial para mi pana, tío Todo especial para mi pana Me cago en la concha de la flora Joder, qué putada, coño La verdad, qué putada histórica esto, eh Vale, pues nada Eh, vamos a ver Snorlax Snorlax, por favor Dime que aprendes algo bueno, por favor Velocidad extrema Sería increíble, por favor Lenguetazo Desenrollar Presente Silbato Viento fricoladrón Deslumbrar Vendetta Cabezazo zen Foco energía ¡Velocidad extrema! No me lo creo 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 Acabo de explotar Acabo Este Pokémon es buenísimo, eh Este Pokémon es bueno ahora mismo, eh Con autoestima, velocidad extrema Me cago en mi puta calavera, eh Vale, vale No hay que Vamos A ver Se lo voy a recordar Pero como Quiero mirar lo que aprenden los demás No me jodas que mi Snorlax tiene velocidad extrema No me jodas que mi Snorlax tiene velocidad extrema Con autoestima, eh Con autoestima, chicos Cuidados No es ninguna broma eso, eh No es ninguna broma Que puede limpiar, eh Hostia puta Con el pañuelo seda es buenísimo, eh Juan José Batido Ya tiene relajo, así que bueno Ultra Puño Empujón Paz Mental Clavo Caño Metrónomo Concha Filo Zona Gigadrenado Bueno, es lo que tenía ya, ¿no? Bueno Este no aprende cosas buenas A ver Ultra Puño lo único, ¿no? Pero teniendo Puño Incremento y tal La verdad es que no sé si me merece la pena Paz Mental Me aumenta el ataque especial La Fs especial Eh... Nah, yo creo que este Pokémon está bien como está Ahí no aprende cosas importantes, ¿no? A ver si aprende gigadrenado El Venusur, tío A ver, ya tiene Energibola, eh Pero gigadrenado creo que es incluso mejor que Energibola Porque me cura O que aprende algo Rollo Agilidad Destructor Maldición Vale, maldición me sube el ataque y la defensa Reversión Poder Reserva Barrera Bofetón Lodo Halloween Presente Polvo Explosivo Impacto no Bomba y Man Relajo Acuacola Carantoña Carasusto Zumbido Rayo Gélido Y Distorsión No No, no, no No aprende nada como rollo importante Bueno A ver, tampoco No nos vamos a quejar, eh No me voy a quejar de Rubén Ríos, chicos Que ya tiene Energibola Y Energibola con Ráfaga Si logramos meter bien la Energibola La verdad es que puede ser muy... O sea, el Rafa puede ser muy bueno Vale Y por último, Polonia Lengutazo, arañazo, corte furia, picadura Movimiento sísmico Movimiento sísmico Movimiento sísmico es buenísimo, eh Porque pega con amor filial Y pega como Arceus, eh Tiene recuperación Rueda, fuego, ofrenda, residuos, doble rayo A una magnética Escalda, aragua, lodosa Mega patada Mega patada, eh Ojo, mega patada, eh Mejor que fuerza Pero verdad que falla más que una escopeta de feria, ¿no? Corte vacío Fuerza telúrica Corte vacío Fuerza telúrica Onda certera Sofoco Plaqueaje eléctrico Salpicar Eh... Movimiento sísmico es muy bueno, eh Movimiento sísmico te diría que es la polla, eh Es muy, 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 muy bueno, la verdad Es muy interesante Movimiento sísmico, la verdad No te lo voy a negar Me gusta, me gusta, me gusta Gastoro, eh O sea, voy a gastar la escama corazón en esto ahora mismo Porque es que creo... Creo que es Goz O sea, es que creo que es muy Goz Así que nada Vamos para allá Velocidad extrema No me lo creo Fugus ha ganado velocidad extrema Le voy a quitar Excavar, eh Si le quitamos Excavar me la hiper mega pela Si le quitamos Excavar 1, 2 y puff Y aprendió velocidad extrema Es verdad que tiene 5 pp Es velocidad extrema Hay que tener en cuenta eso Pero igualmente me da igual Es buenardo, eh Es buenardo Pero bueno de pelotas, eh ¡Bueno de pelotas! Vale, amigos La remontada de lo que es putitamente real, eh O sea, es putitamente real Es que no te lo voy a negar Está siendo increíble esto, eh Pero increíble Vale, pues nada Vamos a la nueva ruta Porque tenemos que atrapar Pokémon Obviamente Así que Amigos, amigas, compañeros Vámonos hacia la derecha Creo que es, ¿no? Ahora Es hacia la derecha Es la ruta del Mamoswine Y let's fucking go Maboah Buenas tardes, buenas tardes Aquí ya no hay Team Flare, por supuesto Y ruta 17 Sendero Mamoswine Pues venga Nos montamos en Mamoswine Y se viene Pokémon de ruta A ver qué es lo que sale Voy a abrir con Gustoso Vamos con Gustoso, sí Gustoso está correcto Pues venga Uy Perdón, 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 perdón Esta ruta es bastante larga Si la memoria me falla Vale, voy a bajar la persiana Ya hemos hecho la intro del vídeo Ya hemos hecho la intro del vídeo Ya Ya es momento de ponerse En modo Zen Amigos En el buen modo Zen A ver qué sale A ver qué sale Pokémon de ruta, eh, amigos No tengo ni idea de cómo es esta ruta La verdad es que no me acuerdo Aquí tiene que haber entrenadores Tiene que haber un montón de cosas Un montón de mierda, la verdad Tiene que haber ¡Ahí está! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Qué es! ¡Ah, la KID! ¡Hostia puta, amigos! ¡Hostia puta, eh! Vale, LX evoluciona en Electribuyer Electribuyer creo que es un muy buen Pokémon, eh Es un muy, muy, muy buen Pokémon Vale, vale, vale Velazol De una, eh Tengo tres ¿Tengo tres ultras solo? Me cago en la cuena ¿Solo tengo tres ultras? ¡Hostia! Lo que me costó ayer conseguir la El Pokémon ese, ¿no? Claro, es que tenemos para No se atrapa, me cago en la cuena Salpicadura Vaya mierda de ataque Vaya mierda de ataque Salpicadura La madre que me parió Se golpea con el granizo Le mato de cualquier ataque Ahora mismo, eh Le mato de cualquier ataque Y cualquier Pokémon creo que le mata de cualquier ataque O sea, es que Eh, le voy a tirar la ultra A ver, espero que se atrape Espero que se atrape Atrápate, por favor, te lo pido ¡El X! ¡Hijo de mi vida, de mi corazón! ¡Atrápate, hermano! Buah, es que ni se mueve Espérate, eh Tiene reserva Se aumenta la defensa y la defensa especial No está mal, eh No está mal reserva, eh No está mal, no está mal, no está mal A ver, se está haciendo daño Pero claro, es que ¿Con qué le puedo golpear, tío? Es que el juego sucio le mata, seguro No es que le mata cualquier cosa O sea, le mata cualquier ataque de gusto Eso le mata Rubén Ríos Hijo de mi vida, de mi corazón Yo creo que le mata Surf Esto le mata Bueno, Puño Incremento a lo mejor no le mata Pero yo creo que puede que sí Es que tiene poca defensa Este sí Ladrón yo creo que también le mata Electrotela No Axo Electrotela creo que no le mata Vale, vamos con Axo Axo Electrotela Te diría que no le mata Te diría que no le mata Pero ahora mismo ya no lo sé, eh Salpicadura Tiene ataques de mierda, eh Tiene ataques de mierda Hay que decirlo todo Pero puede que sea God Tier, eh Vamos, 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 vamos Vale Electrotela No le mates No le mates Vale, vale Le quita poco Golpe crítico encima Vale, bueno, ya está Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien Ahora Tiramos La Ultra Bola Y con esto ya estaríamos Y con esto ya estaríamos, amigos Bolsa Pokeball Ultra Ball Utilizar Y let's fucking go Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos No se mueve, tío Qué cojones Tiene beso amoroso Me confunde No, me duerme Tiene beso amoroso Mamais No me jodas, eh Está ya en amarillos, tío Es que no se mueva Es un poco Que no es Bell Doom, tío No me jodas Pues no me quedan bolas Tengo Veloc Ball Pero la Veloc Ball No se va a atrapar ni queriendo Vamos Uno Dos No No me jodas, tío Gigadrenado Encima se cura con gigadrenado A mí me estás grabando A mí me estás grabando, eh A mí me estás grabando A mí me estás grabando Me voy a cagar en la cona Tengo Veloc Ball Chicos Veloc Ball No lo tengo No lo veo nada claro esto, eh No lo veo nada claro Uno Dos ¡No! Atrápate, LX, tío En serio LX, 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 LX Por cierto Por cierto Hoy Bueno, ya sabréis Yo no lo sé todavía Pero ya sabréis La fecha del nuevo Inazuma Eleven, eh A priori hoy lo dicen Es que no estoy grabando Antes de las dos de la tarde ¿Sabes lo que? Bueno, venga, va Es que será dos de la tarde Cuando lo dicen Vale, uno Dos ¡Tres! ¡Saaaa! ¡Con Veloc Ball! ¡Con Veloc Ball! ¡Con Veloc Ball! ¡Vamos! De puta madre Me cago en la concha de la lora Coño De la verga Vale, vale, vale Volando, eh Este Molaría evolucionarlo, eh Vale Nombre que se va a llamar en el X Obviamente Eh Se va a llamar Rayo Encima Rayo, tío El chico que han dicho que tenía Que le habían diagnosticado cáncer, tío Mucha suerte Mucho ánimo, loco, eh Que me ha salido un poco de tipo eléctrico Y que el tío se me rayo Es para mirar, eh O sea, es para mirarlo, la verdad Es para mirarlo Ese va a tener una buena habilidad, eh Por cojones, eh Va a tener una buena habilidad Pero por pelotas, eh Pero por pelotas, eh Me cago en la cona Vale, venga Tira para acá Ok, ahora bajamos Y creo que ahí tiene que haber un objeto MT O yo que sé O yo que sé qué cojones A ver Aquí tiene que haber algo por huevos Bueno, espérate Voy a poner a Goods 2 El primero Que tengo ganas de probar a Gustoso, eh Tengo ganas de probar el velocidad extrema de Gustoso Es que es un ostión Pero un ostión, eh Vale, tabla helada Debería de mirar dónde está el pañuelo seda Porque ahora Creo que renta más pañuelo seda Que restos Es que ahora pañuelo seda Sí que mete una hostia Y tres paredes de pelotas, eh Si no hay nada aquí Pues no Tabla helada era Bueno, no está mal A ver, vamos a pillar Vamos a romper esta roca Grande esos 15 meses ¡Va, boy! Gente suscribiéndose Gente que quiere entrar al server De Mundo PixelGore La verdad es que está siendo muy bueno el server, eh La gente está más contenta Vale, aquí hay una pelea de esta de volador No me renta nada Vale, pues nada, vámonos Estoy por ir a curar, eh Es que me ha dejado medio tocado al Blastoise Pero bueno, no creo que tenga mucho problema, la verdad Tampoco quiero levelear demasiado Porque el siguiente gimnasio está en nivel 60, eh Eso hay que tenerlo en cuenta, eh, chicos Cuidado, eh Voy a ponerme repelentes Voy a ponerme repelentes Porque paso a estar pegándome otra vez contra Pokémon O sea, no quiero ponerme los dientes largos Sabiendo que podía haberme salido cualquier otra cosa Aunque no me... Tampoco me quejo, eh O sea, quiero decir Lo que me ha salido es buenísimo, eh Vale, repelente máximo, perfecto Y venga, vámonos Palante, 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 palante Bua, bua, bua Tengo ganas de ver el L-Kin lo que tiene, eh Tengo ganas de ver lo que tiene el puto L-Kin Y a ver dónde hay Piedra Trono, también te digo, eh Pero creo que la Piedra Trono la venden, eh Bueno, venden la Piedra Hoja, Piedra... No Piedra Trono creo que la vendí Pero no sé si evoluciona con Piedra Trono el L-Kin En Electabush En Electribaires con Electromotor Pero es por nivel aquí en este juego, entiendo Vale, aquí un calcio Basura, la verdad ¿Hay alguna meta aquí escondida? Es que ya no sé si hay MTs Si no hay MTs, no tengo ni idea Entiendo que alguna MTs tiene que haber en esta ruta Quiero creer, ¿no? ¿No hay nada por aquí? Pues no No hay nothing de nothing, amigos Pues nada, nos fuimos, Maboy Vámonos, Mabawine Un Mamoswine, la verdad es que estaría muy bien, eh Vámonos, Zim, compañero Para adelante, para adelante, para adelante Ya he llegado más lejos de lo que llegué en Pokémon X Eternal, eh Eso también es para hacérselo mirar, eh, chavales Pokémon X Eternal, en algún momento volveré Volveré a Pokémon X Eternal, chicos Y no lo pasaremos Pero bueno Es que he perdido los superlocks al final Los únicos que he ganado ha sido el super sol Entre comillas, porque perdí el dual lock Y el... Ah, mira, ya hemos llegado Pues vaya ruta de mierda, ¿no? No hay que meter esta ruta Me cago en la concha de la lora Ojo, holomisor Me pasé el super sol, el super zafiro Pero el oro sagrado no me lo he pasado El... El... Hostia, el blanco voltaje este Me follaron el culo O sea, fue increíble, la verdad Y duró muy poco, eh La verdad es que ese... Me quedo con la espina clavada Hay que decirlo todo Pero bueno Folana, esta vez te he reto un combate enfrente Hostia, combate contra Calm Bueno, te vas a cagar Te vas a cagar Bueno, espérate porque vamos a ver en qué nivel está Calm, eh Vamos a ver en qué puto nivel está Calm Cuidado porque cada combate ahora puede ser un fin de bloque, eh Es que literalmente cada combate puede ser un fin de bloque ahora mismo Vale, aquí un objeto Poción Caramelos raros Bueno, como no tengo 50 millones de caramelos raros Me cago en la cona Es curioso que esté nevando y haya agua ahí, ¿no? Curioso, ¿no? Que sea un río Bueno, río sí, ¿no? Pero es mar Tiene pinta de mar, ¿no? A ver, ¿me dais algún MT, compañeros? No me dan ningún MT Me cago en la cona ¿Y tú? Tampoco me dan ningún MT Me cago en Sampito Pum Potonga Vale Pues nada, llegamos a Ciudad Fluxus ¡Eh, oye! Hola Otra suscripción, amigos Otra suscripción Vengo a decirte algo de parte de Exio Aquí en Ciudad Fluxus podrás encontrar a cierta persona Que sabe mucho sobre los Pokémon legendarios ¿Ah, sí? Ah, se me olvidaba Toma, úsalas como el juicio A Copioballs Hay que comprar bolas, ¿eh? Hay que comprar bolas, por cierto Hay que comprarlas Porque si no, cuidado, ¿eh? Vale, muchas gracias, compañera Me da Copioballs Que, bueno, la verdad es que me la pelan Vale, voy a ir a curar Se viene el combate contra Calma ahora Tengo un poco de miedo contra eso, ¿eh? ¿Este tío me vendrá a MT? Porque cuando hay segundo pibe que te vende cosas Te vende cosas especiales Espero que me venda MT, la verdad No sé si... A ver, tiene que haber alguien que venda MT Por cojones Yo creo que puede ser este Vamos a ver ¿Vendes MT, Maboy? ¡Sí! Da guillotina Danza lluvia Espabila Nieve polvo y polvo explosivo La madre que me parió Al que alguien me diga, por favor, las MT Que le venden a Shamor Porque seguro que son danza dragón Danza polla La concha de tu madre Y todo La verdad es que no sé Vale, 15... 15 ultra, chicos Es que no me quiero quedar tampoco a cero Es que tengo poca... Tengo poca pasta, la verdad A ver, he leído más comentarios A ver Fola, cuando llegues a Ciudad Fluxo Puedes obtener dos MT En la última casa Todo recto de la entrada Te darán poder oculto Y una bruja en el centro Pokémon te dará recurrente Vale, dos MT aquí Cuidado, ¿eh? Cuidado Vale, la bruja esta Buenas tardes Lo que no puedes transmitir con amor Lo podrás transmitir con las MT ¡Toma! ¡Contoneo! Contoneo No es muy buena, ¿eh? No es muy buena Vale Y todo recto La última casa Todo recto, ha dicho Os entiendo Que es esta, ¿no? Aquí me tienen que dar alguna MT Hola, buenas ¿Me das? Mal de ojo ¡Joder, loco! Vaya mierda de MT Es que me están dando, ¿eh? No, no quiero Me pasa, pasa, pasa ¿Y tú? No me das nada, ¿no? No, esta primera me da poder oculto Pero no me ha dado poder oculto Me ha dado mal de ojo Que es una mierda Mal de ojo lo que hace Es que evite que huya El rival Que a ver, que puede estar decente Tampoco te creas, ¿no? Tampoco te creas Vale, ¿y aquí hay nueva ruta? Nah, pero no puedo pasar, ¿no? Claro Alto, lo siento Pero no se puede pasar Un grupo de Dural Se ha puesto a excavar túneles Por todas partes Estamos reparando la zona Vale, 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 vale Aquí está lo de los combates triples Este, creo que es Creo que pasamos ahora Por la ruta de los combates triples, ¿no? O sea, ahora me refiero Cuando terminemos Ciudad Fluxus Creo, ¿eh? No estoy muy seguro del todo Vale, ¿hay algún comentario más? No quiere pasar un episodio Buscando MTs Pero sí subiendo el estilo Simplemente Fola ¡Calla! Fola, muchas gracias por leer Al final de leer el comentario Te dejo las MTs que te faltan Te dan golpe roca Enfrente del acuario De Pueblo Petroglifo En la cueva brillante Hay una meta En el último de los pasillos laterales En la ruta 13 Tras subir unas colinas Usando patines al noreste Requiere golpe roca Entra desde Ciudad Romantis Al pantano Y habla con una bruja ¿Entra desde Ciudad Romantis Al pantano Y habla con una bruja? En una sala de hielo En la gruta helada En una sala de hielo En la gruta helada Vale, vale Bueno, hay varias MTs Que tendremos que mirar Pero vamos a pelear, ¿eh? Me apetece pelear Vamos a pelear contra Calmado, amigo Eh... Bueno, espérate ¿Vemos a LX? ¿O qué hacemos? ¿LX? ¿Cómo evoluciona LX a Electribuyer Y a Electabush? Vale, LX a Electabush A nivel 30 Y a Electribuyer Con Electrizador ¿Vale? Eh... Bueno, vamos a pelear contra Calm Quiero pelear contra Calm Y a ver qué onda, ¿vale? ¿Con quién abrimos, chicos? Abrimos con... Claro Espérate Voy a darle la Mega a Rubén Ríos ahora, ¿eh? Es que Rubén Ríos creo que puede volar ahora, ¿eh? Es que puede volar fuerte ahora, ¿eh? Vale, vamos a darle la Venasurita ¿Vale? Tiene la Valla Enigma ¿Ok? Vamos a darle Ahora Si queréis La Valla Enigma A AXO Claro, que tiene la Elasticita Sí Ahí está Vale ¿Abrimos con quién? Vamos Vamos con Rubén Ríos, chicos Es que yo confío en Rubén Ríos Es que Energibola Es que revienta como Arceus, ¿eh? ¡Folana! Se viene, ¿eh? Se viene combate Cuidado, ¿eh? No sé los niveles de este pibe, ¿eh? No puedo dejar que me gane siempre alguien No puedo dejar que me gane siempre alguien Que empiezo a entrenar al mismo... Que empiezo a entrenar al mismo tiempo que yo No sé ni leer Vale, venga Va, 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 va Por favor, por favor, por favor Por favor, Entaurcal 6 Pokémon, ¿eh? Cuidado Esto combate puede ser complicado, ¿eh? Misdreibus Misdreibus Vale Misdreibus es un Pokémon malo, ¿eh? Así que a priori Va, fucking fly, ¿eh? Vale, Mega Evolucido y Ráfaga, chicos ¿Somos incluso más rápido que Dreybus? Creo que no Bueno, ahí va, Folanita Con el estilo que tiene Tirando la Mega Pulsera Ahí está El Mega Aro Mira el Mega Venusaur Quiero ver las stats, ¿eh? De este Pokémon, la verdad Vale, somos más rápido, Ráfaga Ahí va, ¿eh? Ahí va la Ráfaga Subiendo el ataque especial Tumbarrocas Me sub... ¡Ah! Me baja la velocidad Qué puto cerdo Que me haya bajado la velocidad Es de cabrón Es de cabronazo, ¿eh? Mira 174 de defensa física 149 de defensa especial, ¿eh? Es que es increíble Bueno, a Nerjevola le mata de un golpe Pero vamos O sea, tres golpes O sea, una cosa loca esto, ¿eh? Vale, va la Nerjevola Venga a tu casa, ¿no? Madre mía Golpe crítico incluso Yo creo que mata 5 misdreibus, ¿eh? O sea, golpe crítico 5 Literalmente Vale Moltres Tiene un legendario Vale Moltres Ya me estás jodiendo A ver Si no me hubiese bajado La defensa especial Os prometo que lo tiraba Pero es que El Moltres va a tener algo de tipo fuego Y tenemos a Axo Que tiene voto agua Así que venga Vale Rubén Ríos Está bien, está bien Está bien, chicos Se ha cargado un Pokémon Y ha perdido Un poco de vida O sea Estamos bien Vale, ahí va Moltres, ¿eh? Al 55 Vale, estamos bien Estamos bien Estamos bien Vale Esto... Podemos tirar Barrera Espinosa Pero voy a tirar voto agua De primera Sí, ya está Vale, gruñido Perfecto Me baja el ataque Tiene ataque de mierda Lo cual Nice Ahí va el voto agua Vale Otro voto agua Retira Moltres Bueno, bueno ¿Qué es esto? Aquí me sacas ahora Doublade Bueno, 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 bueno ¿Qué es esto? Con colector ¡Hola! ¿Qué es esto? Hostia puta Vale, que a mí me es a gustoso Tengo... Tengo juego sucio Este Pokémon es bueno No es malo En defensa especial Pero en defensa física es bueno, ¿eh? Pero igualmente en juego sucio Tiene que meter hostia Vale, tenemos nerviosismo Así que no se puede tomar la valla Si tiene valla Tinieblas Hostia puta Uf, tinieblas golpea, ¿eh? Golpea durete Vale, vamos con juego sucio Ahí va Funk No le mata A ver qué me hace Cuidado con esto, ¿eh? ¿Qué tiene? Seguro de habilidad Tarjeta roja La madre que me parió La madre que me parió Vale, entra Juanjo, amigos Estamos bien Tinieblas, ¿no? Viento cortante Vale Eh... Tengo mil flechas Yo creo que le mato, ¿eh? De mil flechas, honestamente Mil flechas yo creo que fuera, ¿no? Buah, de puta madre Pues ya está Es que Metagros Es que Metagros Es el boss final, ¿eh? Metagros es el boss final, ¿eh, chicos? Es buenardo Metagros, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? Vale Modo sex, amigos Modo sex Mil novecientos puntos de experiencia Octileri Vale Eh... Rubén Ríos Rubén Ríos Rubén Ríos Ahora con ráfaga Energibola Es que yo creo que Energibola Sin... Sin... Sin hacer ráfaga, ¿eh? Es que haciendo Energibola Yo creo que ya me lo cargo, amigos Es que me lo cargo Me lo cargo, ¿eh? Es que... Es que... Voy a hacer ráfaga Voy a hacer Energibola, amigos Es que me lo cargo O sea, pero diez veces, ¿eh? Ahí va la Energibola ¡Bum! Bueno No, no O sea... Ya te digo yo que... Ya te digo yo que voy volando No lo siguiente, ¿eh? Vale Ahí va Molteres de nuevo Tiramos a... Otra vez Axo Que le meta el voto agua Y ya está O sea, volando ¡Grande Axo! El buen voto agua Míralo Y tiene Edor Tiene Edor, ¿eh? Edor con Electrotela No es ninguna gilipollez, ¿eh? Porque le va bajando velocidades Y puede hacer que retroceda Vale Me vuelve a hacer gruñido Eso es que solo tiene ataque de tipo fuego El pavo esto y ya está Vale Voto agua Perfecto Ahí estamos Para tu homie Bueno, me lo estoy... Me lo estoy deleteando, ¿eh? Me lo estoy deleteando fuerte, ¿eh? Es Louro No me lo creo Es Louro, tú El putísimo Motherfucking en Louro Rubén Ríos ¡Rubén Ríos! ¡Le va a meter! Una ráfaga Que no va a querer otra Porque ¿Le mato de una Energibola? Sería para hacérselo mirar esto, ¿eh? Yo creo... Voy a hacer Energibola, a ver ¿Son más rápidos? ¿Le mato de una Energibola? Como haga para aumentar el Siracine, ¿eh? No, no, no Es que no lo va a ver Es que es increíble ¡Es brutal! Pero brutal, ¿eh? O sea, pero... No, no, no Este Pokémon está roto, ¿eh? Vaporeon Es que yo creo que me lo cargo también de Energibola, ¿eh? No, no Es que es Tire Energibola Surf Es más rápido, ¿eh? Pega Pega, pero no demasiado Gigadernado sería goz, ¿eh? Vale, Energibola ¡Uh! Lo ha aguantado, ¿eh? Lo ha aguantado Es verdad Y le baja la EF especial, madre mía Eh... Es que... A ver, ¿qué hace? Dulce aroma, vale ¿Te imaginas que de repente hace el mismo destino? Me pego un tiro a la polla, ¿eh? Me pego un tiro Me hace el mismo destino Y yo creo que me da un ataque Me da un Harry o algo, ¿eh? Me da un Harry ¡Madre mía! La volada que le hemos metido a Calm, ¿eh? La volada que le hemos metido a Calm No tiene ni medio sentido, ¿eh? O sea, pero ni medio sentido ¡Qué absoluta locura, ¿eh? Pero volando, ¿eh? Volando heavy, la verdad Madre mía Mis Pokémon se han fortalecido mucho Pero aún no están a vuestra altura Anda, acércate y dejaré que tu equipo como nuevo ¡Vámonos! Vale, me cura Perfecto Sabía que ven entrenadores duros de pelar por el mundo Pero quién habría imaginado que mi propia vecina iba a contarse entre ellos Podría retar a la líder de gimnasia sin ningún problema Venga, hasta luego, calmado What a placer for you, mamamaboy What a placer Vale Eh, vaya follada que le hemos metido a este tío O sea, histórico O sea, histórico, histórico, histórico Vale, quiero ver Eh, porque leí un comentario donde había una piedradía, tío A ver ¿Dónde hay una piedradía? Eh... Vale, en la ruta 12 Donde la ruta que conecta Ciudad Y entra con Ciudad Empera La ruta de los esquidos Hay una piedradía Hay una piedradía en esa ruta Hay una piedradía en esa ruta Esto es para... Para Roserade Es que Roserade también puede ser buen poco Pero... ¿Quién quiere a Roserade teniendo a Venus? No, no, no Da igual, me la pela, me la pela Vamos con el equipo Vamos a ver qué naturaleza y qué habilidad tiene el... El Electri-Bayer, chicos Podría mirar también lo de los ataques que aprende Electri-Bayer Pero va No voy a estar aquí mirando todo al dedillo Porque... No Creo que ya no me hace falta Vale Eh... Bueno, a ver, no me hace falta Es que no quiero mirarlo No quieres que te diga Bueno, venga Voy a mirarlo porque hay gente que luego se raya con esto Vale Afilar Eh, no No quiero afilar Va a evolucionar ahora, ¿no? Vale, va a evolucionar rayo Vale, pero antes que evolucione Es que creo que no tengo... Esto es problemático, ¿eh? Pero creo que no tengo más escamas corazones Creo que solo tenía una escama corazón Y eso, la verdad, que va a hacer que no pueda recordar movimientos Eso me duele, eh, la verdad Pero bueno A ver, un momento Vamos a mirar Si puedo recordar movimientos o no A ver, gustoso Vuelo un momento a Pueblo Fresco, por favor ¿Vale? Pueblo Fresco, Tiribi Mañana hay gimnasio, eh Mañana séptimo gimnasio ya, eh Poca broma, pero llevamos mucho gimnasio ya, eh O sea, la verdad es que vamos bastante rápido Es verdad que después queda una ruta larga Después del séptimo gimnasio empieza la recta final, entre comillas Pero no es recta final Porque queda el evento del legendario, octava medalla O sea, quedan varias cosas importantes Bastante importantes Vale, a ver, aquí está el recuerda Vamos a ver si puede recordar el X Cosas Guapas A ver, un momento Eh, sí Quiero que recuerde Rayo A ver, Rayo, ¿qué tienes? Compañero Vale, lengüetazo Corte furia Onda vacío A ver, vamos a... Tiene giga de lado, eh Vamos a mirar Si Electribayer Vale Si Electribayer de por sí Tiene Vale, Electribayer tiene 123 de ataque físico O sea, este Pokémon es físico Entonces, vale Onda vacío, psicorrayo Mundo Gélido Es especial Rompecoraza Rompecoraza, eh Rompecoraza, eh Cuidado, Rompecoraza, eh Es buena, eh Señuelo a tizar Rompecoraza me parece goce Me parece muy goce Tiene mala naturaleza, por cierto Tiene mala naturaleza Pero Rompecoraza me parece muy bueno, eh Se lo voy a recordar, eh Se lo voy a recordar, eh Se lo voy a recordar Se lo voy a recordar Es que Rompecoraza creo que puede ser Puede ser buenísimo, eh O sea, de verdad no es coña, eh Puede ser muy bueno No sé cuál es la valla que hace que Que las estadísticas que me bajan No se bajen Pero igualmente creo que es bueno Vale Vamos a evolucionarlo ahora No sé cuántas escamas corazones tengo Pero Yo feliz Vale, va a evolucionar ahora A Electabuzz Ahí está Rayo y se volvín Pam, 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 pam Ojito a Rompecoraza, eh Ojito a este bicho Rompecoraza Me cago en la concha de la hora Esto puede ser bueno, eh Es que se aumenta Se aumentaría el ataque a más dos Uf Y es un Pokémon que aguanta bien, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Poquita broma este bicho, eh Poquita bromita, la verdad Y se aumenta la velocidad Lorencibe se ha suscrito por primera vez Ah, pues muchas gracias, la verdad Muchas gracias, tío Por primera vez, eh Ese tío va al servidor de Pixelgor Cien por cien No tengo más escamas corazones Me cago en Sampito Popotonga, tío Por nada Voy a evolucionar a Electribair Vamos a evolucionarlo Si es que evoluciona Que es que Eso hay que mirarlo, eh Enviteignio Una polla como una olla, vamos Una polla como una olla Enviteignio, tú Eh Le voy a quitar Giga Drenado Sí Quitamos Giga Drenado Enviteignio, eh Cuidado, eh Este Pokémon no evoluciona Tíos ¿Cómo hacemos para que evolucione Este Pokémon, loco? Porque ¿Cómo se hace esto? A lo mejor necesito el electrificador Y darle Subirle un nivel con electrificador Paga extra No ¿Y dónde está el electrificador, tío? A ver un momento Electrificador Electrizador se llama, perdón Electrizador En Pokémon X y Y Se puede canjear en el servicio O se puede obtener en el minijuego No me toques los cojones Eh No me jodas ¿En serio no voy a poder conseguirlo? Me rayo, eh Me rayo milenios No me lo creo Oye Oye Oye, qué barbaridad No No me jodas, tío Nah No evoluciona ni el 60 Pues esto es una putada, eh Esto es una putada Esto es una putada grande, la verdad Me cago en Sampito Popotonga, tío Putada grande, porque Rompecorazo es que era bueno, eh Rompecorazo es que era muy bueno, tío Es que era muy bueno Me cago en la concha de la lora, tío No me lo creo, tío Joder Vale ¿Y dónde consigo yo más escamas corazón ahora? En Pokémon X e Y Reaparece ocasionalmente oculta en la ruta 8 Es uno de los objetos que se puede obtener al romper roca Usando golpe roca en cualquier lugar Excepto la cueva brillante Ya, pero necesito golpe roca, tíos Necesito golpe puto roca Sin golpe puto roca ya me dirás tú Pece de alguien, mover Pokémon Vale, pues nada Eh Se va al suelo y entra Bueno, hay que mirar a Gocitel también, eh Es que ¿A quién quito por Gocitel, tío? Es que ¿A quién quito? Es que creo que tengo ahora mismo un equipo Un equipo que A ver No se pelea de tú a tú con el equipo de Samor Porque Samor es que tiene muy buenas cosas, la verdad Pero Pero Poca broma, eh Poca broma el equipo, eh Poquita broma Vale Voy a ir a por la puta de meter el golpe roca, chicos Está en petroglifo, ¿no? Ha dicho Golpe roca está en petroglifo Según me habéis dicho, ¿no? Petroglifo, ¿no? Te dan golpe roca en frente del acuario de pueblo petroglifo En frente del acuario Esto es el acuario, ¿no? Enfrente O sea, aquí Hola, buenas ¿Me das? ¿Me das? No, me da la pluma vigor Esto no es ¡No me dais! ¡Dame golpe roca, ma boy! ¿Tú? ¿Golpe roca? Sí, creo que sí ¿No? Enfrente del acuario A lo mejor es en frente del acuario Pero por el otro lado, ¿no? Puede ser O a lo mejor No, esto es el hotel Esto es el hotel Y aquí no hay nada más Oye, la banda zona de Pokémon X Creo que está bastante infravalorada, ¿eh? O sea, el temazo de Luminalia Me parece Goz No, o sea, a mí me parece Goz En línea general es todo, la verdad O sea, el juego creo que está bastante infravalorado No Tío, ¿dónde me dan golpe roca? ¿Te dan golpe roca en frente del acuario de pueblo? ¿Qué es un petroglifo? Enfrente del acuario Enfrente del acuario ¿Esta? ¡Ah, coño de la madre! Perdón, perdón, perdón Hostia, perdón, perdón Vale, es una MT Lo que pasa es que, claro No voy a dársela a mis Pokémon Porque ni de coña, vamos Ni de puta coña Vamos a dársela A Barbarackle O a Agron Yo creo que cualquiera de estos dos aprenderá, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? A ver ¿Bolsa? Golpe roca Pues ninguno de estos Me cago en la madre que me paga, ¿eh? Qué mala suerte tengo, ¿eh? O sea, no aprenden ataques cuando quiero que aprendan Es que es acojonante Es acojonante, la verdad Vale, mover Pokémon Quitamos a este Quitamos a este A ver, voy a poner a Clefable Y a Probopass Uno de estos dos tiene que aprender a golpe roca A mí no me jodáis si no lo puedo aprender, ¿eh? No lo puedo aprender, de verdad O sea, ¿esto qué es? De verdad, ¿eh? Me estás jodiendo, ¿no? Solo los Pokémon que tengo titulares son los que pueden aprender a golpe roca A mí me están grabando Voy a poner a cuatro Como no aprendan esto, me rayo, ¿eh? Como no aprendan a ninguno de estos cuatro Me voy a rayar millones, ¿eh? Aviso ¿Bolsa? ¡Vale! ¡Ojito, teléfono ovejo! ¡Teléfono ovejo, por fin! Va a poder hacer algo Romper rocas, no está mal Quitamos pico de azomenoso Me la hiper mega puto pela Vámonos, teléfono ovejo Es que llegó un momento que teléfono ovejo era titular, ¿eh? Madre mía Vaya remontada de lo que, ¿eh? A la altura de la remontada de mi pelo, ¿eh? Chicos, cuidado, ¿eh? O sea, poco se habla de esto Vale, eh... Snorlax No, teléfono ovejo, ¿no? Y tú... Aquí Vale, vamos con esto Vamos a golpear roca A ver si con suerte consigo una escama corazón Pero quiero ir a por la MT Quiero ir a por la MT El hotel de desolación tiene cositas, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco quiero extra levelear Porque el nivel máximo del siguiente líder es 60 Y lo mismo es un extra leveling esto Que me da un poquito de mal rollete, ¿eh? Pero bueno Porque tenemos que hacer los suitos del líder Me refiero, claro Es que los suitos del líder también pueden ser problemáticos A ver qué hay aquí Vámonos Golpe roca ¡Dame una escamita, Maboy! ¡Escama! No, Pokémon ¿Sinny? ¿Te imaginas? Sería cine, ¿eh? Coño, un Raidon ¿Cómo puedes ser de una roca así de grande? Un puto Raidon Me cago en la cona Bueno, Raidon no está mal, ¿eh? Raiperior está bien, pero claro ¿Cómo consigues a Raiperior? Es que no puedes evolucionarlo, ¿no? Eso tendría que hablarlo con Samor, tío ¿Cómo hago eso, tronco? ¿Cómo hago? Eso es una movida, en verdad, ¿eh? Es una puta movida eso, ¿eh? Pero bueno Vale, creo que hay una ruta aquí donde poder golpear roca, ¿no? Sí, hay un objeto o algo así aquí A ver si me dan... Una escamita corazón Por favor No ¿No hay nada aquí? Pues no hay nada Pues vaya mierda Me cago en la concha, pues no hay nada Vale, pues nada, chicos, es lo que hay A ver En la cua brillante hay una MT en el último de los paseos laterales En la ruta 13, tras subir unas colinas usando patines al noroeste ¿En la ruta 13? ¿Dónde está la ruta 13, tíos? Al usar patines ¿Aquí? Ciudad Tempera, hacia abajo En la ruta 13, tras subir unas colinas Usando patines al noroeste Vale Creo que más o menos Creo que más o menos se me ha dado una idea de dónde puede ser, ¿eh? Y esa MT va a ser ¿Qué MT me podría valer? MT gigadrenado, tío Gigadrenado Sería increíble porque Haría que el Venusur, después de la rafa, se pudiera curar Y así no le mataban nunca, ¿sabéis? Es que sería buenísimo Vale Al noroeste Uy Y aquí me sale Gible Mira Gible, chicos Metagros Vale, vale, bueno, bueno Es que aquí atrapamos a Metagros Vale, pues nada Gustoso le podría matar de un juego sucio, ¿eh? Pero bueno No pasa nada Uy, 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 uy Uy, está a nivel 59, ¿eh? Gustoso, con la tontería Con la tontería a nivel 59, chicos A ver, tiene que ser como por aquí, ¿no? Ha dicho al noroeste Así que noroeste es esto, ¿eh? Entiendo que será Por aquí Oye, ¿eres imbécil o qué? Folana, hija Folana, ¿eres tontísima o cómo te tengo que partir la cara? Pero vamos a ver Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo salto eso, tío? ¿Simbécil? Vamos a ver No entiendo nada ¿A qué voto le tengo que dar? ¿Pero a qué voto le tengo que dar para saltarme eso? Pero, ¿hola? ¡Pedazo! Estoy flipando, ¿eh? Tengo que dar Pero si le estoy dando, tío Le estoy dando ¿Tengo que dar algún botón específico o algo? A la B A la B no es A la A tampoco es Aquí tampoco es Creo que no se puede, ¿eh? No se puede, chicos No se puede ¿Qué coño es esta barbaridad? ¿Qué coño es esta barbaridad? Eh, ¿hola? Patines Pokémon X Patines Pokémon X A ver También permiten ejecutar piruetas Eh... ¿Vale? Hay cinco trucos ¿Pero si un pat... Hay cinco trucos Salto mortal invertido Marcha en paralelo ¿Giro con carrerilla? Giro en cadena Cosmosalto ¿Qué? A lo mejor necesito una pirueta De esas, tío ¿Me estás vacilando? ¿No? Giro con carrerilla Lo enseña un patinador En la plaza verde Ciudad Luminalia Marcha en paralelo Le enseña una patinadora Junto al ascensor En la planta baja De un edificio del boulevard sur De Ciudad Luminalia La enseña una patin... Pero esto es real, ¿no? O sea, me estás vacilando, ¿no? Me estás put... Minuto 44 Estoy flipando ahora mismo Eh... Plaza verde... Mientras Sabor pierde el bloque Yo estoy haciendo estilo Y haciendo trucos de piruetas Amigos Trucos de piruetas ¿Esto qué cojones es, chicos? ¿Alguien me lo puede explicar? Por favor, no entiendo nada En la plaza verde Joder, ahora a gastar más dinero, tío A gastar más dinero, tío A gastar más dinero, tío La madre que me parió Plaza verde, tío Rutas y transportes No, tío Otro tipo de lugar Eh... Servicios varios... Es que aquí no hay plazas O sea, no me va a llevar A una plaza verde, ¿entendéis? No me lo puedo creer ¿Dónde hay una plaza verde aquí? A ver, la plaza verde Tiene que estar... Creo que es esta No Bueno, sí, está en la plaza verde, ¿no? No, está en la puta plaza roja De los cojones Vale, vamos a la plaza verde Un momento Avenida Otoño Plaza Rosa Vaya, por Dios Es que mira qué grande es Luminalia, ¿eh? Plaza azul Es la verde Que va a ser la última Entiendo que será esta, ¿no? Plaza verde Vale, plaza verde Aquí hay... Una patinadora, míralo Un giro con carrerilla Es una pelota que te permite Impulsarte con el pie en el suelo Para adquirir el doble de velocidad Mueve el botón deslizante En la dirección contra De la cual quieras ir Y corres como el viento ¿Cómo? Ahí, ¿no? ¿Esto es? Esto es, ¿no? Creo que es esto Ya está Vale Vale Vale, ya lo he hecho Vale, ahora es Eh... La enseña Una patinadora Junto al ascensor De la planta baja De un edificio Del Boulevard Sur De Ciudad Luminalia Boulevard Sur ¿Es un edificio? ¿Planta baja? Joder, qué mal explicado Está esto La puta de oros Está fatalmente explicado, ¿eh? Boulevard Sur A ver Madre de Dios A mí me tienen que... A mí me están grabando, ¿eh? A mí me están grabando Pero 100% real, no fake, ¿eh? Boulevard Sur Vale Edificio ha dicho, ¿no? Junto al ascensor En la planta baja De un edificio Junto... ¿Esto qué es? ¿Será esto? Un edificio Estudio de grabación No creo que sea esto, ¿no? Hostia Líada histórica, ¿eh? Líada histórica La verdad es que no Vale ¿Aquí patinadora? Aquí no hay ni una patinadora, amigos Ni una patinadora No fuimos A ver Un edificio En el Boulevard Sur Cabemos ya de Boulevard, creo Aquí, ¿eh? Ah, no Entiendo que será este el edificio Tiene que ser este por pelotas Patinadora La planta baja, ha dicho, ¿no? Eh... Este no es patinadora, ¿no? ¡Gorra rápida! Bueno, 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 bueno Es que aquí te dan En cantidad de objetos Que no tienen sentido, ¿eh? O sea, no tiene ningún sentido Vale, aquí no me la dan, ¿eh? Ha dicho planta baja, así que... ¿Esto qué es? Cafetería enfoque Vale Sigue siendo esto el Boulevard Sur, ¿eh? Entiendo que será aquí, entonces Aquí, patinadora Vale, 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 vale Vale, marcha en paralelo Es una pirueta muy guay Que consiste en impulsarse Meciendo el cuerpo Y de izquierda y derecha Manteniendo los pies juntos Solo tienes que mover Suamente el botón del izante En la dirección en la que quieras avanzar Buah, esta no voy a poder hacerla Ni de coña Porque como tengo botones ¿Sabes lo que te digo? No, es que creo que esta no voy a poder hacerla Vale, siguiente La enseñó la patinadora En el café sobre ruedas De la... De la avenida verano Café sobre ruedas Vale, un momento Ven para acá Me voy Cafetería café sobre ruedas Café sobre ruedas Aquí ¡Vámonos! No me hagas más de 3.000, por favor Más de 3.000, no, que no tengo dinero Por favor 1.500 Vale, vale, bueno, está bien Está bien, está bien Vale, aquí te lo enseña Una patinadora Aquí está la patinadora Bueno, es... Algo fuera de ser Es una maestra de las piruetas Tienes tanto nivel que no es una exageración Decir que eres una quinta esencia de las piruetas ¿Crees que domina los patines? Vas a flipar con esta pirueta Vale, giro de 3.60 Al ejecutar esta pirueta correctamente Realizas un giro completo sobre el cuerpo Impulsate con los desniveles Y podrás realizar giros completos en el aire Solo tienes que saltar un desnivel Y dar un giro completo Con el botón del izante Ya sea hacia la izquierda o la derecha ¿Qué dices? No sé qué coño me está diciendo, la verdad Pero bueno, habla de desnivel Así que a priori yo creo que este es el bueno Igualmente voy a hacer... Uy, mierda Vale Ahora, salto mortal invertido Lo enseña una patinadora En el boulevard norte de Ciudad Luminalia Boulevard norte de Ciudad Luminalia, eh La verdad es que no sé qué coño es ese salto que ha dicho Pero bueno Entiendo que será... No sé, boulevard sur, bueno Vamos al norte Tenemos que ir al norte, eh Tenemos que ir al norte Eh... Salto mortal invertido Vale, y luego está el cosmosalto Que lo enseña el jefe En el hotel de solación Después de que el jugador Ha prendido las cuatro piruetas anteriores Y luego hay un giro en cadena Que hace que cuando haces cuatro giros De 360, uno para la izquierda Otro para la derecha Una vez sin chocar o nada Se oye un ruido especial Pero bueno, esto da igual, ¿no? Vale, esto es boulevard norte Entiendo, ¿no? Vale Lo enseña una patinadora en el boulevard norte de Ciudad Luminalia Entiendo que tiene que estar por aquí La piba, ¿no? Vale, aquí ni nadie Vale, la patinadora la veo Está ahí, está ahí la patinadora, ¿vale? Buenas tardes Vale Ok, salto mortal invertido Vale Y ahora Lo del hotel de solación Pero antes voy a probar a ver si ya puedo Vamos a ver si ya podemos, chicos En Ciudad Tempra Porque es que yo ya no sé O sea, solo sé que no sé nada, amigos Literalmente ¿Te imaginas que no necesito hacer nada de eso? Y simplemente soy yo retrasado Que no sé hacerlo Podría ser, ¿no? De hecho, yo creo que sería casi lo más normal La verdad Yo te prometo que creo en el juego Más de una vez me he saltado ya algunas cosas de esas Pero no sé por qué ahora no La verdad es que no tengo ni puta idea ¿Por qué no me deja, tío? Otra vez el mismo Pokémon ¡Metagros! ¡Fluffy! Bueno Tengo Electabus Que podría ser un Electri-Bayer con Rompecoraza Rompecoraza sería muy bueno, tío Pero muy, muy bueno, la verdad Sería cine absoluto un Rompecoraza Me cago en la cona Un MT Rompecoraza también estaría bastante guapo Hay que decirlo todo, ¿eh? A ver ¿Puedo ya? Tío, de verdad, no lo entiendo O sea, no lo comprendo No lo estoy comprendiendo, ¿eh? A lo mejor necesito el Cosmosalto War Tortle A lo mejor necesito el Cosmosalto, tíos Lo enseña el jefe de... O sea Es que... No sé si... Es que no lo sé La verdad Es que ahora mismo... No sé No sé Simplemente te diré que es que no lo sé Llevo 50 minutos de Ben & Play Vale, voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí Vale, amigos Lo dejamos por aquí Espero que te vayan a ver este vídeo Me encantaría que dejarais un like Ahora mismo Cuidado, ¿eh? Que ha venido el dios a salvar El loke No digo nada, lo digo todo ¡Mañana! Gimnasio, compañeros Mañana continuamos Espero que te haya gustado este vídeo Me encantaría que dejara esto un like Comentara todo lo que queráis Meteros al Discord Del server de Mundo Pixel Porque es absoluto cine Y nos vemos mañana con más ¡Adiós!